como están mis amores bienvenidos a este nuestro canal hoy vamos a realizar dos cojines con una bufanda así que si te encantan los cojines tejidos vamos a realizarlo sin tener que tejer lo primero que voy a hacer es medir mi cojín yo lo voy a hacer de un metro diez de largo y con el mismo ancho que nos trae la bufanda que son aproximadamente 55 para no tener que cortarla a lo largo y ya la vamos a doblar porque nos va a sobrar esta es de un metro noventa con lo que nos resta de ella vamos a realizar otro cojín estos cojines están en tendencia son súper lindos y hacen ver la casa súper acogedora mis amores y nos va a salir económico por ejemplo esta bufanda yo la conseguí en una oferta en un dólar 20 centavos o sea que me salió súper económica y voy a realizar dos cojines luego de haber cortado nuestra bufanda vamos a ir colocándole alfileres por donde vamos a coser que serían las dos esquinas así no se nos va a mover nuestra tela y nuestro cojín nos va a quedar súper genial discúlpenme que no me amarré la cabellera chicas bueno aquí vamos a encimar nuestra tela por donde cortamos la vamos a dejar por la parte de adentro y allí le vamos a hacer un pequeño pespunte para que no se nos vaya a descocer nuestro cojín y así nos dure muchísimo más tiempo esto lo vamos a realizar en las dos esquinas después de haber colocado nuestros alfileres no va a quedar así y con hilo blanco le vamos a ir dando puntaditas de manera fácil chicas que esto nos va a quedar como que si le pasamos la máquina fíjense súper fácil le pasamos varias para asegurar bien nuestro cojín aquí les voy a pasar la costura por donde cortamos la bufanda para asegurarlos como lo dije anteriormente y nuestro cojín no dure muchísimo tiempo es súper fácil mis amores fíjense aquí ya lo cosí en las dos esquinas y lo cosí por donde lo cortamos así nos queda no dañamos nuestro tejido y nos queda como que si le pasamos la máquina súper genial chicas ahora vamos a cerrar nuestro cojín y yo lo voy a decorar con unos pompones ustedes lo pueden decorar como les guste ya yo le pasé unas puntaditas para cerrarlo si ustedes desean le pueden colocar un cierre le pueden colocar este cierre mágico también yo realmente decidí hacerlo así con pequeñas puntaditas y ahora le estoy cosiendo los pompones también si desean se lo pueden pegar como se les haga más fácil para el otro cojín que voy a realizar voy a hacerle cuatro pompones porque lo que yo tengo son pequeños y quería colocarle unos más grandecitos corte cuatro redondos de la misma medida en tela de manta polar le voy a coser la orilla y voy a formar como especie de una bolsita y la vamos a rellenar con vellón la prensamos y así nos quedan nuestros pompones se lo vamos a pegar en las esquinas a nuestro cojín y así es como nos quedan nuestros cojines terminados me parecen súper lindos súper acogedores genial se están usando ahorita espero que a ustedes les guste y me regalen un saludo besos a todos